Sí chicas, ¿cómo estás? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo un haul de las cositas que he encontrado en rebajas, algunas cositas de sheen que he pillado para mi peque y cosas del mercadillo porque a mí me encanta el mercadillo y siempre encuentro chollos, la ropa del mercadillo me encanta, así es que bueno, esos precios son difíciles de encontrar en las tiendas, así es que bueno, vamos a comenzar. Voy a empezar por Lefties porque han rebajado un poquito más las prendas y bueno, os enseño en primer lugar esta camisa que es de rayas rosas, la verdad es que me encanta, me parece súper súper bonita, mirad, está a 5.99 y ya tiene una rebaja, ya están en las segundas rebajas en Lefties, así que os la quería enseñar por si la queréis porque me parece que está muy bien de precio, hay más camisas, sin embargo, para las otras, si me compro, me las compraré un poquito más rebajas. Cuando las bajas, cuando las bajen a 4 euros o así, las pillaré de momento, esta como me gustó mucho me la traje por 6 euros, es la talla M, me parece preciosa, me encanta el rosa. Y luego encontré dos jerseys que están ya a 4 euros en primer lugar, os enseño este que mirad, es como amarillo, solamente habían tres tipos de jerseys, se ve que ya no quedaban muchos, pero bueno, es que estaban a 4 euros, mirad, 4 euros. Y bueno, este estaba en todas las tallas, yo me traje la XL para que me quede suelto, grande, como a mí me gusta, oversize en invierno y no sé, me parece muy bonito de chenilla por 4 euros. Me hace falta renovar un poco los jerseys de invierno, así que si encuentro más jerseys económicos, seguramente me pille. Este me pareció fantástico, 4 euros como os digo y me gusta mucho como queda. Y también me traje este que es precioso, de rayas, mirad, que bonito que es y las mangas tienen estos botones, la verdad es que el jersey es precioso y queda súper bonito. De este me traje la talla M y cuesta lo mismo, 4 euros, es finito, es un jersey más finito, pero es que me pareció tan bonito para días en los que no haga tanto frío o bueno, no sé, es que me encanta. Por 4 euros con los detalles de los botones me parece un jersey precioso. Luego me pasé por Primar y me traje bragas básicas de estas, porque bueno, también están en descuento a 3,50, de por sí valen 4 euros y vienen 4 braguitas, así que estupendo, yo utilizo siempre estas. Y bueno, os voy a enseñar las cositas del mercadillo. Mirad, encontré esta blusita que es como de bordado suizo, me encanta este tipo de tela, me parece preciosa. Mirad, llevo una de esas que es muy vieja, es de Primar, ya se me había puesto como amarillenta, la tuve que restaurar lavándola en lejía, luego lavándola con blanqueador y ha quedado muy bien. Como veis, a mí me encantan y las sigo utilizando, no quería tirarla porque es que me encanta, así que la restauré. Pero bueno, vamos a renovarlas un poquito. Esta del mercadillo me gustó muchísimo, mirad qué bonito el detalle que tiene aquí. Es la talla XXL, porque yo las veo pequeñas y a mí estas blusas me gustan que me queden sueltas. Así que, no sé, me parece súper bonita. Esta me costó 6 euros en el puesto que está cerca de Perfumes Gloria, al lado de Perfumes Gloria. Y no sé, es que me parece súper vestidora y una blusita así en las tiendas, 20 euros, te cuesta seguro. Y en el mismo puesto me traje también este vestidito que estaba a 4 euros. Es una tela que estira, es como lycra, le llamo yo, y en la cintura tiene un elástico y abajo tiene volantitos. No sé, me gustó bastante por el estilo de vestido que es, cruzadito aquí. Yo me traje la talla XL, 2XL, porque mirad, es que son pequeñitos. Y bueno, me costó 4 euros. Vamos a ver cómo me queda. Este todavía no me lo he medido y la blusa tampoco, así que vamos a ver qué tal. En el mismo puesto que está, pues eso, al lado de Perfumes Gloria y la verdad es que me parece un vestido súper bonito. Un puesto que tiene pantalones jeans a 3 euros. Y bueno, también tiene bermudas, de estas que se utilizan ahora con bolsillos fresquitas y pantalones largos con bolsillos fresquitos. Y bueno, me he pillado este pantalón que mirad, es una bermudita. Parecía beige, pero en realidad es como un gris. Y no sé, me parece fresquito, no me lo he medido. Me costó 3 euros, como os digo. Y se están llevando mucho este tipo de pantalones, así bastante fresquitos, sueltitos, que parecen casi como pijamas. Bueno, a mí esta moda de los pijamas no me gusta mucho, pero bueno. Estos pantaloncitos así fresquitos, con elástico en la cintura, me encantan. Para verano, este color me parece precioso, ideal para esta temporada. Y bueno, también vamos a ver cómo queda. Por 3 euros, estupendo. Del mismo puesto es este vaquero. Y es que mirad, un vaquero que, mirad, o sea, es un vaquero con una tela como elástica. Y abajo tiene aquí como deshilachado. Pero es que es súper bonito, no tiene ningún roto, como a mí me gusta. Un poquito aquí como desgastadito. Y no sé, es que me costó 3 euros. Y era de una tienda, Ergin, pone aquí la marca. Veis que tiene con etiquetas todo, bueno, todavía hay en ese puesto, en el mismo puesto de la bermuda 3 euros. Tienen estos vaqueros y de colores. Yo probé el jean blanco, pero no me gustó como me sentó y lo cambié por la bermuda. Pero este vaquero es estupendo. Y abajo queda como un poquito sueltecito. Y me encanta. Yo me traje la talla 12, que equivale a una 42. Y podría haberme traído la 40, pero es que, ¿sabéis qué pasa? Que luego de aquí abajo lo quería lo más largo posible. Y es un pantalón que tiende a verse cortito. Entonces digo, me dejo la 42. Y si cede un poquito de arriba, pues mirad, da igual. Porque se queda bastante ceñido al cuerpo. Es un pantalón elástico, súper cómodo. Y por 3 euros, chicas, las chicas de Alicante, ir y aprovechar. El puesto que está al lado de Perfume Gloria, vuelvo a ese puesto. Otro día me pillé esta blusita, que también es como blanquita, con este tipo de bordado suizo. Mirad, tiene aquí este encaje, mirad qué bonita que es. Es una blusita preciosa, con volantes en las mangas. Es que a mí me gusta este tipo de blusitas ahora en verano. Blancas así como de encaje y súper bonita. Me traje la talla XXL y esta costó 6 euros en ese puesto. Y no sé, es que me parecen blusitas que te vas a las tiendas y 20, 25 euros te cuestan. Y es que por 6 euros son preciosas. Me encanta la calidad, todo. Me parece súper bonita la tela, fresquita, preciosa. Las dejo recomendadísimas a la chica de Alicante. Y en el último haul os enseñé un vestido de este mismo puesto, que era de flores rosas. Bueno, pues me traje el de flores azules, porque es que ese vestido me gustó mucho. Es que es una tela, como os digo, sintética, pero es muy fresquita. Viste muchísimo, me lo he puesto para ir a la iglesia el rosa. Así que este, en este tono así de flores azules, me parece fantástico. Cuesta 4 euros, que me parece ideal. Y mirar abajo tiene volantes. Este vestido me encanta por 4 euros. Es un vestido que viste incluso si cambiáis el cinturón por un cinturón, no sé. Por ejemplo, de esparto. Queda precioso. Lo dejo recomendadísimo también a las chicas de Alicante. Me encanta. Y por último os voy a enseñar unas cositas del nene. Voy a empezar a enseñar las cositas que vaya encontrando en las rebajas del nene. Os enseño en primer lugar esta bermuda, que es de H&M. La veo bastante grande. Me pillé la talla 3 para el verano que viene. Están a 4 euros. Las chicas que tengáis nenes, ir a H&M porque tiene bermudas a 4 euros. Y esta me pareció súper bonita. Ideal en este tono beige. Muy, muy vestidora. Y bueno, en temporada vale 10. No son caras. Pero bueno, es que por 4 euros digo, me la llevo y ya la tiene para el año que viene. Aunque mi niño tiende a ser pequeño de cintura y siempre tengo que achicárselos. Pero bueno, si tengo que achicárselos, se lo achico y si no, pues ya le va a entrar otro año y así. Y luego de Shein quería enseñaros que le pillé también este peto porque mirad qué bonito que es. Esta es la talla 2, que es la talla de él. Y es precioso, mirad. De cuadritos Vichy le queda súper bonito. Y tiene botoncitos aquí en los bolsillos. Es precioso. Y este me costó 6 euros. Así que es que Shein me encanta. Y también os quería enseñar unas sandalias que les he pillado. Las sandalias son estas. No me digáis que no son preciosas. Me costaron 6 euros también en oferta flash. Es que merecía mucho la pena. Mi niño en dos meses ha subido dos tallas. Ha pasado de la 21 de pie a la 23. Entonces, bueno, la talla 22, las sandalias que tenía de salir, ya le quedaban pequeñas. Eran de Zara. Y vi estas en Shein por 6 euros. Las pedí inmediato. Es la talla 23. Y la verdad es que visten. Le quedan súper bonito. Y además me gustó mucho que es una goma muy elástica. Como veis, esto para Len es muy cómodo. Muy, muy cómodo. A mí me han gustado mucho estas sandalias por 6 euros. Y bueno, las veo genial. Y bueno, chicos y chicas. Esas han sido mis compritas de momento. Si os ha gustado este video, por favor, déjame tú me gusta, algún comentario. Y si no tienes tiempo, algún emoticono que todo eso me ayuda. Yo me despido por el video de hoy, pero nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.